Yo soy Ulrich Brandt, politólogo de la Universidad de Viena. Yo trabajo como profesor de políticas internacionales y tengo una larga historia de militancia política. Yo estuve involucrado en los años 90 en el movimiento zapatista en México, en el movimiento internacionalista de la alta globalización de Atac, Alemania, Austria y otras cosas. Publique un libro con Fuhemi y Katarata y el libro tiene dos ejes principales. El primer eje es las transformaciones socioecológicas, las transiciones ecosociales y mi argumento es que los proyectos dominantes, los debates dominantes, se van a una trampa que no cambian las estructuras políticas, económicas, sociales de poder. Si el proyecto de la descarbonización, que es el proyecto dominante a nivel europeo, es solo el cambio de la base energética y no cambia las formas políticas, no vamos a llegar a una transformación socioecológica, sino a un capitalismo verde, a un capitalismo, un colonialismo verde que no toca las estructuras dominantes. En la segunda parte, la parte más propositiva, yo me acerco desde una perspectiva de crecimiento, de un modo de vida solidario, como yo y Marcos Wissen lo llamamos con nuestro concepto modo de vida imperial y como alternativa modo de vida solidario. Tocamos el tema a nivel internacional de las reparaciones, discutimos o yo discuto en el libro el concepto del ecosocialismo, los contenidos de un ecosocialismo y también los procesos de aprendizaje que teníamos en la pandemia que podíamos aprender de esta fase muy extraordinaria, sin dramatizarla, por supuesto. Entonces, el objetivo del libro es de abrir espacios, de abrir nuestras cabezas con nuevos argumentos, de pensar las ambigüedades en las cuales vivimos, que no hay una salida clara. Tenemos muchos problemas, pero hay que desarrollar esas salidas. Yo creo que las ciencias sociales críticas, desde una perspectiva de una larga tradición crítica, tiene que contribuir y también puede decir algo. Yo creo que es un libro rico y hay muchos argumentos y hay muchos argumentos que también tocan las ambigüedades con las cuales vivimos. No hay una salida clara, pero hay que desarrollar las alternativas activamente y ojalá que sirva el libro. Les invito a leer el libro y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.